muy bueno todos chicos que es que tal como estáis por aquí bastante bien vamos a montar el otro capítulo número 11 de maestro señor frank que por cierto antes de que lo diga creo que esta va a ser el último vídeo que voy a comentar en móvil creo me parece ser que ya muy tarde para comprobarlo pero me parece ser que es el último día de que voy a grabar muy creo creo no os confirmo nada pero creo que es el último día en fin creo vamos pero pero bueno antes de nada voy a hacer comentario rápido que me caigo sueño tarde y mañana que madrugar pero bueno en el capítulo número 10 lo que nos trajo el capítulo pues bueno fue que ya había revivido su cuerpo se había regenerado entero y jalpato de repente la vemos ahí herido que está hablando con ryan y vemos que jalpato tiene la mitad del cuerpo en la mierda porque recordemos que se había enfrentado previamente con con él hizo el la magia de luz lo reventó parece ser pero mejor que cualquiera que magique o incluso el mismo orphan ha pegado tremendo la potencia de dejar la mierda y pues la estrategia de ryan es para cargarse al deep dragon pues o sea a leki es comer es a convertirse en un bosque y poco a poco el terreno ciudad y todo y ya toma por culo ese es un mágico plan y diréis dios me voy a pedazo de mierda de plan posible es una mierda de plan la verdad todo mentir así que nada orfán se pone orfán si se enfrenta contra winona que le quiere decir la información y pues nada y se quiere esperar winona digo winona este lotes ya les detiene y tal siguen hablando es cuenta las cosas winona de todo lo que esto está sucediendo y tal lo que ha sucedido la auto cotidiano de led y tal pero bueno que pesado te si está volviendo con el por favor qué pesada pero bueno después de todo eso la que van contando todas las cosas que han pasado que porque le sientan todo orden y tal pues lo es hermana que dice que también contacto el señor con él con con su hermana pero no puedo materializarla y tal pero sabe dónde es sabe la pista de encontrar su hermana y tal a cambio la manera de cambio obviamente a ser de todas estas informaciones ir a ver al señor y tal y que lo conozca que porque es tan importante órfán y vemos que también la manera de cambio también va a ser que vuelvan al magic como as en la manga y despertar a a climon a climon porque básicamente dice que hay las alternativas según un poco que es un experto dice o una de dos o muere o muere climon o se convierte en otras dos o su persona cambia y su otra persona y tal una de dos cosas va a pasar así que no pueden perder más tiempo y tienen que ir a curarla ya a climon van a ir a ver al señor y tal de casa de el señor se defiende y tal hasta que acá atrapando el pato de repente porque tiene un sombrazo pero una tremenda fuerza tiene el dragón un dragón rojo y pues le intenta dar y pues como que básicamente al fin recuerda a todos y no tiene que hacer su misión ahora mismo y pues saca fuerza donde no hay para que aclarar con el cuchillo y acaba haciéndole un ataque Winona con la espada que lo acaba atravesando se acaba regenerando pero intenta detenerlo a el pato como se está en la mierda y tal que de hecho también hace una espada de luz hace órfán está en la mierda fuera con esta en la mierda a el pato pero quiere aguantar porque hace cumplir la misión de ryan así que nada detenerlo como sea y poca cosa más la verdad no no hubo más cosas la verdad nos contaron de ryan así que quiere que lo su misión todo el rato la misión y tal y que la misión de es básicamente más a los dos que se habían infiltrado y tal y tienen que matarlos y ya está es que no hay poca cosa más no hay gran cosa más lo que no tampoco puede decir nada de la noticia porque le mataría porque tiene que me recomiendo estantajear a orfen con con esta información 20 mil cosas más y aparte que no lo sabe así que pues pues nada pero bueno o sea eso fue el capítulo la verdad fue más tenso más lo que nos contó lo de bueno combate lo que fue el combate en sí porque fue más intenso eso y por cosa más la verdad no hay nada más que decir eso fue el capítulo número 10 el capítulo número 11 pues bueno vamos a ver qué nos dice el capítulo número 11 se llama el mago blanco más fuerte dice que el pato el objetivo principal es la doble 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 line no es sólo recolectar la herencia de la raza celestial sino también recolectar a leki un dragón profundo fue al santuario orfen logra derrotar al ayudante a verdad que apareció la otra hermana y cuál es que que orfen tenía dos comillas hermanas adoptivas o sea dos hermanas para decirlo comillas que una a salir la otra era la otra la peli azul pues esa ha venido de repente a la base para buscar a orfen de hecho pero bueno orfen orfen logra derrotar a jalpato pero resulta gravemente herido mierda el compañero mago blanco de winona damián ese es el que decía que como clemo no la curan pronto se va al otro barrio aparece allí y cura orfen damián le cuenta a orfen los riesgos de ayudar a claymon vale vamos a ver las imágenes no puedo reducir más no vale pues empezamos primero aquí el pato escuchan escapan esquivando el ataque de luz de orfen la espada de luz orfen ahí todo bien ahí todo sonriendo todo revivido vemos aquí al gran mago al sabio este es de aquí enfrentándose no sé con quién pero vamos a enfrentándose imagino que con con rean winona aquí pues a ver sonriendo y tal y luego vemos a la a lotesia con la espada de la mosca creo que es el que tenía el pato que había robado que será su misión otra de sus misiones y que tenía que recuperar esa espada vale pues por lo que hemos leído está en la mierda orfen por lo que hemos leído orfen está en la mierda vale 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 pues pues nada vamos a ver que nos trae el avance esto es el capítulo así no hay nada más vamos a ver que nos dice el avance así que vale ay como ha pegado el pie coño vamos a ver que nos dicen así que a ver que dicen vale pues pues nada vamos a ver que dice que vemos y que dicen vale vemos aquí a orfenosando a su espada de la luz y helper atacando no saben nada de los dragones profundos vale el herpato con su ataque de los dedos ahí de tierra de planta o sea de troncos de madera entendéis ya de raíces joder esto es en serio enfrentarse a un asesino así es orfen enfrentándose con el herpato y vemos a orfen reventadísimo y el herpato a ver está reventadísimo pero sigue esquivando acaba esquivándole vemos aquí que de repente aparece Ed en el bosque en este caso levándote dice alguien el hechicero blanco más poderoso vale pues pues nada estamos viendo en ese combate muy en la mierda orfen yo diría yo pensaba que iba a decir dios orfen lleva ventaja y tal y herpato iba a estar en la mierda y con el tiempo iba a hacer un ataque top potente o algo así herpato y le iba a dejar la mierda a orfen no 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 orfen ya estamos viendo la mierda pero la mierda pura y dura madre mía pues bueno veremos que nos va a traer el capítulo número número 11 en principio van a ser 12 según lo que le diga así que este es el penúltimo capítulo así que a esperar hasta el capítulo de mañana miércoles así que nada más yo aquí lo dejo y nos vemos vale hasta la próxima y nos vemos